La Carta Magna del Cristianismo 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 Es esa decisión de mirar a las criaturas Y tratar a las criaturas como Dios mismo nos mire y nos trata No un amor cualquiera, por tanto, que os améis como yo os he amado En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis así